Las mujeres deben de desarrollar sus cualidades y habilidades en estudios de la ciencia. Mujeres al Espacio es un evento de divulgación científica dirigido especialmente a ellas, el cual se llevará a cabo en el Museo Descubre, y en él se pretende que la mujer llegue a interesarse más en temas de astronautica. La participación de la mujer en la astronautica es crucial, es muy importante. Ellas son talento y representan por lo menos el 50% de la población, entonces debemos de tener más equidad de género en las actividades que hacemos. Del 8 al 10 de octubre se realizarán talleres, conferencias y exposiciones, todas ellas en relación a la participación de la mujer en el espacio. Serán más de 100 actividades que se realizarán y podrán conocer a aquellas mujeres, no solo extranjeras sino mexicanas, que han participado en la NASA. Hay mucho interés, hay mucho interés en las niñas, en las mujeres, en este ámbito, y por eso estamos aquí, precisamente para promover que haya más niñas que si tienen como parte de sus sueños acceder al espacio lo puedan hacer. ¿De qué trataría podemos poner? Tenemos varias conferencias, hay mujeres mexicanas que han hecho desarrollos de sensores espaciales, han tenido intervenciones importantes en temas de física, etc. Y ellas son ejemplos para las más pequeñas. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.